El pasado sábado 30 de abril se realizó la entrega oficial de la nueva ambulancia que llega para fortalecer la misión médica. Luego de una larga gestión, llega la que sería la segunda ambulancia de las cuatro que espera entregar la actual gerencia. Eso es algo que nos favorece o nos beneficia a cada uno de los urraeños en el tema de las remisiones que se dan a la ciudad de Medellín, a Santa Fe, Antioquia y en fin, a los otros sitios donde son remitidos nuestros pacientes. Eso mejora las condiciones de operación de nuestro hospital. Y saber que eso le va a servir a los pacientes y a la gente más humilde de Urrao que lo necesita todos los días. ¿Qué sigue? Nosotros no paramos, estamos ya trabajando duro para lograr hacer una realidad la tercera ambulancia. Entra en servicio este nuevo vehículo para ayudar con el volumen de remisiones que se realizan. En el caso de Urrao, son aproximadamente 120 remisiones mensuales. Adicionalmente, la ESE también inicia un plan de descentralización de las actividades del hospital visitando las veredas. Con esta descentralización operativa de nuestro hospital, esta semana tuvimos la posibilidad de que estuvieran en Arenales con el servicio de medicina general, odontología, citología, en fin. Son varios los procedimientos que se están realizando y estamos buscando no solamente que se hubiera dado ahorita en Arenales. Eso lo tenemos articulado de tal manera de que pretendemos que cada semana, una vez por semana, estén en la zona rural atendiendo a nuestros campesinos. Por iniciativa de nuestro alcalde, Osvaldo Sepúlveda, como presidente de la Junta Directiva del Hospital, estamos haciendo presencia prácticamente semanal en las comunidades rurales. Y lo más bonito es que ahora vamos para Vázquez Mandé, dos años y medio sin misión médica. Va un equipo entre el hospital y gobernación de 30 funcionarios y vamos a hacer presencia en las comunidades y vamos a prestar servicios de misión médica que tanto lo necesitan las comunidades de Vázquez Mandé. Con el nuevo vehículo y la programación de actividades para descentralizar los servicios del hospital, esperamos se fortalezca el trabajo en salud para el municipio, el cual siempre será una necesidad para toda la comunidad.